La industria de la leche para bebés, además de hacer lobby en los organismos internacionales para favorecer este negocio, también son sospechosos de promover una campaña sostenida para desestimular la lactancia materna. Según cifras de expertos internacionales, apenas uno de cada tres bebés son amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses, lo que significa un nicho excepcional de mercado para esta industria que se hace millonaria a expensas de la salud de los niños y la ingenuidad de algunas madres que ignoran que llevan en su cuerpo un agente inmunizador potente, que es gratis, efectivo y abundante. Según previsiones de la UNICEF, los fabricantes de fórmulas infantiles venden al año más de 40 mil millones de dólares y tienen proyección de aumentar sus ganancias hasta 70 mil millones de dólares, esto para 2019. Una cifra por la que bien se puede entender que se opongan a la última resolución de la Organización Mundial de la Salud que reivindica a la leche materna como el alimento ideal para los niños y no sus fórmulas sustitutivas que apenas tienen el 25% de los componentes del alimento natural que llevan en sus pechos las madres.